Ferromex informó que se trabaja en restablecer el tráfico de trenes con seguridad para migrantes y usuarios. Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Grupo México Transportes dio a conocer que la empresa mantiene como prioritario el cuidado de la integridad de los migrantes y analiza las condiciones de seguridad en las rutas impactadas. Lo anterior indicó en relación con la detención temporal del tráfico de trenes de carga que se hizo necesaria desde el pasado martes 19 de septiembre en algunas rutas hacia el norte del país ante el incremento de personas migrantes en los carros de ferrocarril y los riesgos que eso presenta para ellas. Ferromex señaló, se ha instrumentado un monitoreo continuo sobre la presencia de migrantes en las rutas impactadas por la problemática social. Hora tras hora se evalúan las condiciones de riesgo y se ha determinado el restablecimiento del tráfico ferroviario solo en las rutas en las que no existen condiciones de riesgo elevado. Expuso la empresa que mantiene comunicación permanente con autoridades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas. Además reiteró su voluntad de contribuir a una solución que garantice la continuidad de las operaciones y la prestación de un servicio de carga seguro y de calidad para los usuarios y el entorno.